hola qué tal amigos buenas tardes nuevamente compro se les trae un nuevo vídeo el día de hoy esta vez es sobre un trabajo remoto que voy a hacer es una huawei y vamos a remover de una huawei y 5p el procesador es mediatec estaba buscando el test point lo pueden encontrar recuerden que es mediatec lo vamos a hacer con la herramienta de blog tool entonces vamos a ver vamos a la página de cliente este se maneja así con mediatec lo importante es que tenemos que descargar el Lisboot News Driver este lo vamos a necesitar ya que lo requiere para filtrar la para filtrar el controlador vamos a ver entonces parece que no está abriendo aunque dice que la opción es segura entonces vamos a hacer esto por dejarme buscar aquí si tengo Lisboot vamos a ver aquí está vamos a copiarlo y lo vamos a meter a la computadora del cliente ah dice que ya lo tiene se ver donde estas al la tipos me dice que aquí está vean, no lo veo pues, vamos a ver si no sabemos aquí ah vamos a ver si quiere reemplazar aquí está y que necesitamos nada más para filtrarlo instalamos el este país filter aquí ya no vamos a seleccionar nada vamos a la media tech aquí nos vamos a ir a lo que viene siendo especial y nos vamos a ir a donde dice remove id vamos a darle ahí y le vamos a decir al cliente que conecte el teléfono en testpoint vamos a darle un segundo ya le dije que conectara vamos a ver ahí está leyendo vamos a darle a instalar este controlador le vamos a decir al cliente ok por favor este desconecte batería conecte batería por favor y le aviso cuando haga testpoint vamos a ver vamos a ver que desconecte perfecto ahora la vamos a dar otra vez remove Huawei ID aquí vamos a ir aquí vamos a ir al filtrador 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 un trabajo muy rápido ese es el proceso muchachos recuerden tener los controladores firmados desactivados eh más que nada eso y pues el trabajo pues se hace muy muy fácil este este se hizo muy rápido porque es MediaTek pero en el caso de HiSilicon recomiendo quitarlos Huawei ID con la Sigma con la Octopus con la EFT este con bueno Griffin no la he calado pero también dice que es muy buena herramienta ya la tenemos en el servidor con mucho gusto a la orden eh recuerden que tenemos renta de cajas renta de renta de box renta de server con muchísimo gusto a la orden eh con muchísimo gusto aquí voy a abrir la página que tenemos aquí rápidamente solamente para comentarles las cajas que tenemos disponibles actualmente entonces este vamos a ver tenemos aquí este también reparamos computadoras eh vamos a ver bueno aquí tengo la lista de las cajas aquí está tenemos NSK box UMT box Octopus FRP Octopus LG Octopus Huawei Octopus Samsung Z3Xbox EFT Tool Hidra Tool Sigma Plus Pandora Unlock Tool Chitatul EGSM Delta Prud Griffin ahí con mucho gusto a la orden ya saben este renta y renta de server pues muchísimas gracias como puede ser les agradece que tengan una excelente tarde conmigo 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 conmigo